Si me vas a olvidar Porque así lo has querido Yo no voy a llorar Cuando tú te hayas ido Y prefiero pensar Que estarás a mi lado Que el tiempo no ha pasado Y existe el mismo amor Si me vas a olvidar Nunca habrá despedida De que vale el adiós Si te llevas mi vida Es mejor recordar Lo que juntos vivimos Las cosas que sentimos Lo grande de este amor Si me vas a olvidar Quedará tu recuerdo No lo puedes llevar No lo puedes llevar Y eso yo no lo pierdo Le diré al corazón Que tú nunca te has sido Porque yo no te olvido Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Porque así lo has querido Yo no voy a llorar Cuando tú no me voy a llorar Y eso yo no lo pierdo Y eso yo no lo pierdo Y eso yo no lo pierdo Le diré al corazón Que tú nunca te lo pierdo Que tú nunca te has sido Porque yo no te olvido Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar